...y escribáis una estrofa en letras grandes, mayúsculas, porque yo soy de números, excepto cuando me toca pasar por Hacienda, y ahí soy de letras, la verdad. Y prefiero verlo en mayúsculas. Buscad un libro, abrid la página que os dé la gana y apuntad la frase que os salga. Mientras más larga sea, más buen rollito de canción. Da igual, da igual, si yo no lo sé leer, pues me lo invento. Pero yo, pues, me invento unas cosas que son increíbles. Una cosita rápida, ¿eh? Tampoco leáis ahí todos los libros del rollo, oh, qué bonito, igual es de... ¡Oh! 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 Gracias.